Un horno económico es un sistema que sirve para cocinar alimentos, en base al uso eficiente de la leña como combustible. Se caracteriza por ser de una construcción sencilla y un funcionamiento económico. Se adapta a necesidades tanto familiares como comunitarias y comerciales. Este tipo de horno permite ahorrar tiempo, trabajo y dinero. Disminuye el consumo de leña y contribuye a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Un horno económico posee tres partes diferenciadas. Una cámara superior con dos parrillas para la cocción de las comidas. Una cámara inferior para el fuego con una entrada para leña. Y una chimenea de chapa galvanizada con un regulador de salida de humos. Los materiales necesarios para la construcción del horno son los siguientes. Un tanque metálico limpio de 200 litros con tapa que no haya contenido derivados del petróleo. 300 adobes de 25 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. Un metro de caño de chapa galvanizada de 10 centímetros de diámetro. Un sombrerete de chapa galvanizada. 4 barillas de hierro de 12 milímetros de 80 centímetros de largo que servirán para la parrilla donde asentar la leña. 18 barillas de hierro de 8 milímetros de 50 centímetros de largo que servirán para las parrillas donde asentar la comida. Cuatro varillas de hierro de 8 milímetros de 80 centímetros de largo que también servirán para las parrillas. Cuatro ángulos L de 80 centímetros de largo. Dos bolsas de 50 kilos de cemento por lan. Diez carretillas de tierra. Un tacho de 20 litros de arena gruesa. Una carretilla de paja seca. Las herramientas necesarias para la construcción del horno son las siguientes. Una carretilla. Una pala. Un balde. Cuchara de albañil. Tijera cortalata. Sierra. Cinta métrica. El barro es necesario prepararlo uno o dos días antes de utilizarlo. La tierra debe ser extraída de una profundidad de 40 o 50 centímetros. Como regla general, no se utilizará la tierra negra ya que contiene materia orgánica y no sirve para construir. Si la tierra es muy arcillosa será necesario agregarle una proporción de arena, para evitar que el barro se fisure demasiado al secar. Sobre un piso seco, se colocará la tierra y luego la paja seca, cortada en trozos pequeños. Se mezcla todo, agregando agua hasta obtener un barro blando. Se dejará reposar durante 48 horas, agregando agua si es necesario y mezclando nuevamente. Luego de esto, ya se puede utilizar como mortero de toma para levantar las paredes de nuestro horno. Se soldarán a la tapa dos hierros tipo bisagras y se soldará un hierro al borde del tacho, donde engancharán las bisagras. La manija será soldada en el centro de la tapa. Se colocará un gancho móvil a modo de pasador y un hierro fijo en el borde del tacho, permitiendo de esta manera la apertura y el cierre de la tapa. Lo importante es asegurar la manera de operar la puerta con comodidad y evitar las quemaduras accidentales. La chimenea tiene tres partes, un tubo, un sombrerete y un regulador. Para elaborar la chimenea se colocará el sombrerete galvanizado al final del caño a una distancia adecuada para que salga el humo. A 20 centímetros de la base, se abrirá una ranura donde se colocará una chapa que funcionará como regulador de la salida de humo. Este regulador se podrá atar con un alambre a la chimenea, para evitar extraviarlo. Se construirá cada una de las parrillas para alimentos con nueve hierros de 50 centímetros soldados o atados con alambre a los hierros de 80 centímetros de largo. Se soldarán los ángulos L a la pared del tacho a una altura adecuada para permitir el deslizamiento de cada parrilla por separado. Se limpiará y nivelará el sitio elegido, para construir una base de 2 metros 30 de largo, 1 metro 10 de ancho y 10 centímetros de alto, usando ladrillos, cascotes, arena gruesa y cemento. Sobre esta base, una vez que haya secado, se comenzarán a levantar las paredes del horno. Se presenta la primera fila de adobes, como se indica en esta animación, armando una base de 3 adobes y medio de lado, aproximadamente 90 centímetros. Luego se asientan los adobes con barro, para comenzar a armar la cámara de fuego, dejando una entrada de leña de 30 centímetros de ancho y una altura de 5 filas de adobes. A la altura de la segunda hilada, se colocará una parrilla de varillas de hierro, donde se ubicará la leña y se continuará levantando las paredes, hasta llegar a una altura de 11 hiladas, aproximadamente 60 centímetros. Una vez que se llegó a esta altura, se apoyará el tanque sobre piedras o ladrillos sueltos para levantarlo unos 10 centímetros. El frente del tanque debe quedar al ras de la pared delantera y el fondo se apoya en la mitad de la pared de atrás. Se comenzará a construir la bóveda, dejando un espacio de 5 a 10 centímetros de separación entre el tanque y la pared. Para completar la bóveda, se utilizará el propio tanque a modo de cimbra, y luego se colocará la chimenea. En este paso se vuelve a colocar el tanque en su lugar y se rellenarán los espacios que quedaron entre la pared y el tacho en el frente y contrafrente. Luego que el barro haya secado bien, aproximadamente unos 30 días, se podrá revocar la superficie utilizando una mezcla de 10 partes de tierra camizada y una parte de cemento. Al menos una vez al año, conviene hacer algunos retoques de mantenimiento en el revoque, así el horno no perderá calor. El funcionamiento del horno económico es el siguiente. Se enciende la leña en la cámara de fuego. El calor y el humo suben calentando la chapa del tacho y de esta manera los alimentos se cocinan. No solo se calienta la chapa del tanque, sino que además el calor se va acumulando en las paredes del horno. De esta manera, una vez que el fuego disminuye el horno tiene capacidad de continuar cocinando. Se puede colocar en la parte inferior del tacho, piedras de río del tamaño de un puño. Estas piedras además de guardar el calor, ayudarán a amortiguar el calor que llega a la comida desde la parte inferior del tacho. Cuando el fuego esté encendido se mantendrán abiertos la entrada de leña y el regulador de humo. A medida que el fuego disminuye se cerrarán estas entradas, para no perder calor y ahorrar leña. El calor y el fuego disminuye el calor. El calor y el fuego disminuye el calor. No menos si encuentre el calor y el calor. No menos si encuentre el calor, va se despegue el calor. Pero no vayas a la gente que esté bien. Los disminuye el calor y la maintaining. Después de toda tal vez si El calor y el agua o cafe ropa. Aquí el calor, vayas a algún coche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.